En estas imágenes, un grupo de jóvenes. ¿Dónde hacen estos actos vandálicos? Pues en una urbanización de Valdemorillo. Y en esa urbanización Cerro Alarcón, ya no saben qué hacer, porque el vandalismo ha ido a más hasta el punto, Luis, nos lo contabas antes, que han llegado a prender fuego en uno de los sótanos y al material que tenía allí acumulado ese vecino. Pues fíjate, Israel, que entraron el chaval por esa puerta. Se saltó por esa puerta, se metió para adentro, metieron un montón de piñas dentro para hacer el fuego y con ese montón de piñas inició todo el lío que han formado aquí. Le ha estropeado un montón de material que estáis viendo ahí quemado, pero yo quiero que veáis esta construcción, que afortunadamente no es donde vive la familia, es otra construcción que hay en la finca. Aquí estaba el armario con las piñas que empezó a arder y tú estabas recién operado en tu casa. ¿Escuchaste cómo entraban? Correcto. Yo no podía dormir por el dolor de la operación, de la herida, y que me tocaba también el antiinflamatorio. Ya pronto, yo estaba pendiente de la hora. Y en eso que estaba, no puedes dormir, pues oía ruidos. Me llamaron la atención. Como apenas me podía mover de los dolores y no encontraba la postura, pues decidí levantarme a ver si de paso se me pasaba el dolor y ver de dónde procedían esos ruidos. Me llamó la atención porque esa puerta, como te dije antes, tiene un ruido característico. Entonces, es lo que me puso en alerta. ¿Y tú los viste? Los vi una vez que ya habían prendido el fuego, vi a uno de ellos salir de aquí dentro y saltar hacia afuera donde le esperaba el otro. Bueno, Adela, Israel tuvo suerte y su familia porque afortunadamente, y digo afortunadamente, aunque suena un poco raro estos chavales, habían hecho otra que habían quemado, pues ahí en una finca, y los bomberos y la policía estaban muy cerca. Luis, pero eso pues evito que se pudiera producir aquí. ¿Tengo una duda, Luis? Sí, rápidamente, entre mi mujer, mi hijo y yo, pues acabamos la manguera del jardín, echamos agua, pero claro, hubo un momento que el humo empezó a ser tan denso y tan bajo que no podíamos ni siquiera apagarlo. Llegó enseguida la policía. Llegaron muy rápido. Y los bomberos. También la gente de mantenimiento de la garita de aquí, del cerro, que son muy eficientes, muy buenas personas, siempre están atentos. También, si no es por ellos, la verdad que estuviera ido a peor también. Dime, Adela. Los vecinos tienen identificados a los presuntos autores. Parece ser que hay una persona, uno de ellos es menor. Se ha puesto en conocimiento de sus padres, de sus tutores, se les ha advertido, se ha denunciado, porque no se les exige una explicación, y el dinerito de los daños. Él, lógicamente, lo ha denunciado, lo ha puesto en... Identificó a los dos jóvenes cuando vino aquí la policía, que, por cierto, los dos jóvenes se fueron por un lado y la policía, por otro, no se fueron detenidos. Pero tú, de alguna manera, sí que te gustaría hacer un llamamiento, porque es gente que vive por aquí, él es muy buen tío y muy discreto y tampoco quiere señalar a nadie. No, no, no. Si no hace falta señalar a nadie. Estos problemas de... A ver, eso es una organización muy tranquila. Yo la conozco hace más o menos 25 años y nunca ha pasado nada. Todo esto que viene pasando desde hace muy poco, en escasos seis meses, a qué va a más estas gamberradas, viene todo por las redes sociales y los chavales con los teléfonos, pues que... Atención a esto, ¿eh? Parece ser que quieren ganar fama, protagonismo, haciendo este tipo de gamberradas, que ya, en este caso, ya pasa a un plano superior, ya no son gamberradas. No son gamberradas, son auténticos delitos, Luis, claro. Y todo esto, pues, con los teléfonos, las redes sociales y el darle a un menor, a un niño de 13, 15 años, un teléfono, o cuando hacen la comunión, yo creo que es un error muy grande que lleva a fabricar esta especie de delincuentes inconscientes, que no son ni siquiera conscientes de su trastada, hasta dónde puede llegar, pero solo quieren su fama, su like. Por eso él lo que quiere, pues, es hacer un llamamiento a los padres de la zona, que muchos le están preguntando, pues, quiénes son, quiénes... Él dice que les controlen un poquito el teléfono móvil, porque son chavales de por aquí de la zona, aunque él no los vaya a señalar. Bueno, nosotros hemos llamado al ayuntamiento, nos ha dicho que esto ha sido un hecho puntual, que los índices de delincuencia por la zona, que son extremadamente bajos, que es una zona donde no hay problemas, como nos comentaba Israel, y nos han dicho, pues, eso, que la policía tiene conocimiento del tema y que no hay que generar alarma porque lo tienen controlado, pero bueno, como también nos dice él, pues, efectivamente, los padres que estén un poco atentos, porque son chavales de por aquí. Es que son hechos puntuales que en algún momento pueden acabar en tragedia. Si ese sótano se incendia mucho más y sube a una vivienda, imagínese lo que puede pasar. Controlar el móvil y controlar las cerillas, porque efectivamente, hablamos de daños materiales, pero, menos mal, que no estamos hablando de daños personales. Momento ahora para revisar nuestro WhatsApp y la denuncia.